La música del inframundo de la salsa La, 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 la música del inframundo de la salsa Vampiro En un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, ha decidido mirar A los ojitos azules quedaban a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisa este modo de silencio Recuerdo que a nadie le vuelvo a decir Que tenemos el récord al mundo en querernos Lo desesperaba con la carita empapada Que llegarás con rosas, con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto, soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Todos los viernes, cada tarde, como siempre me esperan Y se avisa quieto Escapando una noche de un bostezo de sol Te pediste que pedirá un beso De los baratos que salen mi amor Que me cuesta callarme con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós Un placer coincidir en esta vida Ayer yo te vengo a amar un corazón Y la otra excusa es que ni tú no entendías Por eso esperaba con la carita empapada Que llegarás con rosas, con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto, soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Todos los viernes, cada tarde, como siempre me esperan Y se dicen quieto Estoy aquí Con el ritmo en la sangre Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas, tiempo de silencio Te quiero que nadie le vuelva a decir Que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba con la carita empapada Que llegarás con rosas, con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto, soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Todos los viernes, cada tarde, como siempre me esperan Y se dice quieto Estoy aquí Escapando una noche de un bostezo de sol Me pensaste que te dirán de un beso De los baratos que salen, mi amor Y me gusta traerme como uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós Un placer coincidir en esta vida Allí no te vengo a amar un corazón Y la otra excusa es que ni tú entendías Por eso esperaba con la carita empapada Que llegarás con rosas, con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Es que no importa si es muy tonto, soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Todos los viernes, cada tarde, como siempre le esperan Porque ya sabes que me encantan esas cosas No importa si es muy tonto, tú sabes que soy así Yo soy así, así seré Así de cursi me quedaré Porque ya sabes que me encantan esas cosas No importa si es muy tonto, tú sabes que soy así Los detalles en la vida son importantes Por eso el viernes te esperaré Si no me digas que soy tu cursi Soy el tuyo, Mami DJ Vampiro Es amar Vamos a traspasar de otro nivel El sexual De la salsa Te amo Tengo mil rosas Tengo mil rosas Tengo mil rosas Tengo mil besos Tengo mil rosas Solo para ti Solo para ti Te quiero Bebé Tengo mil rosas Ya son dos noches Intentando tenerte Tengo mil rosas Ya no sé qué ser mi amor Si no puedo verte Tengo mil rosas 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 Tengo mil rosas